Nuevos casos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios hospitalizados, 7,980 distribuidos en 129 municipios. En lo que respecta a la hospitalización, en todo el sector, 94 pacientes hospitalizados, 5 de ellos con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta a las defunciones, afortunadamente no hubo defunciones en las últimas 24 horas. ¿Es cuánto, gobernador?